Qué bonito traes el pelo hoy. Pino Díaz. ¿Qué va a hacer? ¿No es mi amor? No. No es mi amor. No es mi amor. No es mi amor. No es mi amor. ¡Ey! Sorpresa. ¿Qué es esto? Marcelino Panellini. Eres muy amor. No es lo que te lo pida yo. Y después de este día que puedes estar conmigo, ¿lo quieras? ¡Gracias! ¿Te lo tienen conmigo? Ya, tú ya lo has hecho. Como siempre. Es mi acto en México de la noche. Patentísimo. ¿Qué le has tuyo? Me voy a arreglar porque te lo has hecho. Y que te tengas partidurado. Querida, déjame darse un consejero. No, todos atentos. ¿Tienes que el mío? Estás conmigo, querida. ¿Tienes que el mío es lo mejor de ti? Sí. ¿Qué le haces? Las fuerzas se me sufren. No, 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 no. No, 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 no. Estás necesito que le bajas. ¿De acuerdo? ¿Cuándo vas a dejar el marco? ¿Cuánto? ¿Cuándo vas a dejar el marco? Sí. ¿Qué está? ¡Aguita! ¡Ya tengo un saldador que vas a querer! Si a mi no se corta... ...yo pensaba que entraran en su colegada... ¡Ey! ¿Quién más me lo ha hecho? ¡No! ¿Eres que bien, en este momento... ...te más a lo que se hace? Put it at me, she got Two little horns and they give me a little bit Ay, qué bueno